¿Qué es GLP-1 y GLP-1? Los autores de este artículo hemos hecho una revisión de GLP-1 y riñón llamando como una llamada de atención a los nefrólogos para preocuparnos o interesarnos mucho por estos aspectos. En lo que hablamos de fisiopatología, de GLP-1, farmacocinética, los resultados de los trials en los que se han utilizado GLP-1 y resultados renales y los potenciales mecanismos de beneficio renal. Espero que pueda ser de utilidad para todos. Gracias. Gracias. Gracias.